Bienvenidos a una nueva edición de Yanqui Hue al Día. Comenzamos a revisar lo que serán los titulares para esta edición. Se llevó a cabo el lanzamiento Humedales Urbanos como Laboratorios al Aire Libre. Una hermosa caminata realizaron los adultos mayores el pasado jueves 28 de octubre por las principales calles del centro de nuestra ciudad. Jardín Infantil Agelén llevó a cabo actividad en nuestra ciudad en la semana aniversario de Integra sobre los Derechos del Niño. Se realizó la actividad del rescate de nuestra cocina como identidad cultural dentro de la comuna de Yanqui Hue. Se llevó a cabo limpieza de playa sector costanera organizado por Fundación Legado Chile junto a su programa Recrea. Una convocatoria se llevó a cabo para dar término al mes del adulto mayor. Este bingo fue organizado por la Municipalidad de Yanqui Hue. Dicho esto, hacemos la primera pausa y nos vamos a revisar in extenso nuestro noticiero para la presente edición. La chicha de manzana artesanal es un brebaji criollo considerado una de las bebidas más populares y tradicionales en la cosecha de manzanas en el sur de Chile. Es por eso que por más de 20 años, don Bernardo González tiene su emprendimiento familiar, el manjar de chicha Bernardito, sobre la molienda de las manzanas y el paso a paso de la elaboración del tradicional jugo, previamente recogidas en diferentes puntos de nuestra comuna. La historia de estos partidos hace 20 años atrás, más o menos. Empezando con una máquina chiquitita, digamos, la compré para que yo pueda hacer, para mí solamente. Y después la gente supo que yo estaba haciendo chichitas acá y así que se empezó a agrandar ya más la fábrica, digamos. Y ahora ya estamos un poquito más en grande, trabajando con dos prenses y todo eso. El manjar de chicha Bernardito se encuentra ubicado en Los Pinos 435, Población Manuel Montt y el horario de atención es de 9 a 19 horas. Lo pueden contactar vía telefónica o WhatsApp. Lo puede hacer al número más 56 9 78 18 89 60. La invitación ya está hecha para todos quienes quieran moler sus manzanas o comprar chicha dulce o fermentada para tomar sola, con bebida o harina tostada y disfrutar de un rico vaso de este sano manjar. Comenzamos el desarrollo de estas informaciones. Se llevó a cabo el lanzamiento Humedales Urbanos como Laboratorios al Aire Libre. Esto responde al proyecto Ciencia Pública 2021. Veamos la siguiente nota. La BUM Laboratorio Humedal busca potenciar habilidades científicas, experiencias de contacto con la naturaleza y comprender cómo funcionan los humedales urbanos que tenemos en la ciudad de Yanquiwe. Este es un hito en el concurso de espacios de divulgación científica de la primera versión del concurso de ciencia pública. Entonces, este es el tercer proyecto en la tercera región, la región de los lagos que logra inaugurar. Y por supuesto que sea relativo a un espacio urbano de humedal es fundamental. O sea, los humedales son ecosistemas valiosísimos que tenemos que proteger y que no han recibido la atención necesaria en la historia. A mí me gustaría destacar que este proyecto se construyó desde sus inicios con la participación ciudadana y cuando algo se construye en codiseño de la ciudadanía tiene otro valor. La gente lo va a valorar mucho más y lo va a apreciar y va a poder visitarlo y se va a poder apropiar, va a sentirlo como suyo. No cuando traen un producto externo lo instalan en una localidad y pretenden que se use. Al finalizar el evento se realizó un circuito con los presentes, emulando la actividad que se va a realizar con aquellos que acudan al lugar, con el fin de explicar los contenidos que se abordarán en cada una de sus cinco estaciones. Recordar que hace, por esos años, el 2016, esto que está aquí era prácticamente un basural donde en el invierno las inundaciones eran comunes, donde los vecinos sufrían con ello. El producto de eso fue que, en primera instancia, en el año 2016, quiero agradecer al Consejo Municipal de la época, y al actual también, que nos comprometimos como municipio a lo menos a colocar un proyecto free por año que vaya en función de recuperar o de proteger los humedales que hoy día tener. Somos una comuna privilegiada, en el sentido en que tenemos a lo menos cuatro, en no más de mil metros lineales, cuatro humedales que yo creo que ninguna comuna lo tiene. Y en ese sentido, se comenzó a trabajar en este plan de infraestructura verde que ha sido un pilar fundamental, que ha sido objeto inclusive de estudio de otros municipios del país, también en el extranjero, y nos sentimos orgullosos de ello. Por último, quedó abierta la convocatoria para el lanzamiento virtual, webinar, Exploremos la Naturaleza, ciencia ciudadana para niñas, niños y adolescentes, que se va a llevar a cabo el 3 de noviembre a las 18 horas. Nosotros armamos este concurso el año 2020 con la intención de generar espacios que pudieran perdurar y siempre con la intención de ver cómo uno hace que los proyectos sean sostenibles, porque el financiamiento que uno da al final siempre está limitado a entregar un monto para que se haga el proyecto. Y en general, nosotros hemos visto con el tiempo que muchos proyectos quedan en el camino, como que no hay forma de seguir adelante si no le sigues inyectando recursos. Cuando vemos proyectos como este, que están instalados en la comunidad, que están vinculando actores, vinculando municipalidades, fundaciones, te das cuenta que los proyectos sí pueden perdurar cuando son apropiados, cuando las personas sienten que son relevantes, cuando las personas comprometen energía y tiempo en cuidarlo, en diseminarlo, lo que también comentaba el alcalde hace un rato. Esto se podría replicar en los otros humedales y eso implica que la gente que venga los vea y diga oye, esto es súper bonito, súper buena idea, el barrio se compromete y después podemos seguir replicando esto, porque finalmente las iniciativas como esta inspiran a otros y eso es clave, la inspiración. De esta manera, esto viene a complementar el plan de infraestructura verde que se está instaurando en la comuna de Yanquiwe. Una, sin duda, todo un trabajo que se está haciendo por parte de estas, se puede llamar así, entidades que están trabajando hace mucho rato de la mano con el municipio de Yanquiwean en materia de medio ambiente, sobre todo en materia de nuestros humedales. Pasamos a la siguiente información, una hermosa caminata realizaron los adultos mayores el pasado jueves 28 de octubre por las calles de nuestra ciudad. Esta actividad se denominó La Vida es un Carnaval. Los invito a ver la siguiente nota. Durante la jornada de este jueves 28 de octubre, se llevó a cabo la actividad llamada La Vida es un Carnaval, actividad recreativa para los adultos mayores de la comuna. La cual consistía en una caminata desde el sector alto de la comuna hasta la plaza de la ciudad, el cual culminó con una presentación de artistas y bailes para los asistentes. Mira, la caminata más que nada es un envejecimiento activo, que las personas se sientan activas, autónomas. El hecho de caminar ya, el hecho también de que ellos han estado tanto tiempo en pandemia, encerrados en sus hogares, los ha permitido a salir un rato, a tomar aire libre, a salir a distraerse, a comunicarse con otros adultos mayores. Más que nada ese es el objetivo y va de la mano también con la celebración que es de la mes del adulto mayor, el mes de los grandes. El alcalde de la comuna, Víctor Angulo Muñoz, destacó la realización de estas actividades para los adultos mayores, instancia en la cual los asistentes se pudieron volver a reencontrar y distenderse, luego de tantos meses de encierro. Sí, bueno, primero que todo quiero felicitar a los adultos mayores que hoy día han participado en esta caminata, terminando aquí en la plaza de armas, con una actividad bonita, con todas las medidas de seguridad, y creo que era necesario comenzar a retomar este tipo de cosas. Ahora el día sábado, todos nuestros adultos mayores están invitados a este bingo que vamos a realizar en la escuela Inés Gallardo Parado, en el gimnasio de la escuela Inés Gallardo Parado, con el objetivo de que se puedan distender, volver a encontrarse quizás después de mucho tiempo, producto de esta pandemia, y creo que es la forma correcta de ir retomando de a poco, con responsabilidad, ¿cierto?, de nuestras actividades que veníamos realizando a diario. Yo me recuerdo que antes de la pandemia el tema de los adultos mayores era un tema, ¿cierto?, que para nosotros siempre ha sido ya un tema súper importante. Yo me recuerdo que teníamos muchas, muchas actividades, ya nuestros adultos mayores tuvieron la oportunidad de recorrer diferentes lugares de nuestra región, de nuestro país, muchas, muchas actividades, casi todos los fines de semana con ellos, y qué bueno que podamos estar retomando esto, pero eso va a ser también en la medida de que todos seamos responsables en el cuidado personal que debemos de tener. Los asistentes se mostraron felices con esta actividad, poder distraerse y disfrutar entre amigos y familiares luego de tantos meses de pandemia. Esta tarde ya está en mi disco duro, o sea, ya está como una de las actividades más preciosas, una experiencia tremenda para mí, que no pensaba, porque lo mío es esto, es compartir, es bailar, es ejercicio, entonces ahí ya no me lo perdí. El alcalde de la comuna también aprovechó la instancia de realizar un saludo para los funcionarios municipales, quienes están de aniversario, y también enviar un saludo al Hospital de Yanquihue, quienes cumplen 55 años de vida. Y también quiero aprovechar la oportunidad para nuevamente felicitar y agradecer el esfuerzo, el trabajo de trabajadores y trabajadoras del municipio, que hoy día también, ¿cierto? Están de aniversario, y decirle a ellos sinceramente que muchas gracias por todo lo que entregan en sus funciones, ya en pos de mejorar las condiciones de vida de las personas. Y por supuesto también un cariñoso saludo al Hospital de la Comuna de Yanquihue, que hoy día igual está en su aniversario con sus 55 años. Un lugar, un servicio, como es el Hospital de Yanquihue, que para mí tiene un tema muy especial. Mi madre trabajó durante 40 años ahí. Hoy día no podría decir que goza de una jubilación, porque todos sabemos lo que hoy día significa ser jubilado, pero ya hoy día jubilada, ¿cierto? Para mí tiene un simbolismo especial el tema del hospital. Ahí también me crié en el jardín, con muchos otros niños y niñas. Y la verdad es que un saludo cariñoso para todos ellos, desde su director, ¿cierto? Hasta el auxiliar de servicio, como también aquellos funcionarios y funcionarias que hoy día ya se encuentran jubilados, como en el caso de mi madre. Así que para ellos también un cariñoso saludo. Las actividades para los adultos mayores continúan con un gran bingo a desarrollarse el sábado 30 de octubre en dependencias de la Escuela Inés Gallardo Alvarado, a partir de las 15 horas, y es totalmente gratuito para todas las personas mayores de la comuna. Recordemos que esta actividad fue organizada por el municipio Yanquihuano y contó con una gran cantidad de adultos mayores, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que le hace tan bien poder salir, poder caminar, poder también, importante el tema, por el tema de lo que es la salud mental. Sin duda una muy, muy buena gestión que realizó el municipio Yanquihuano. En otra información, el jardín infantil Ayelen llevó a cabo una actividad en el centro de nuestra ciudad. Esto es lo que fue el marco de la semana aniversario de Integra. Ellos salieron a la calle y hablaron también sobre los derechos del niño. Veamos esta nota. En el marco de la semana aniversario de la Fundación Integra, el Jardín Ayelen realizó una marcha por los derechos de los niños y niñas. Esto con la finalidad de dar a conocer y educar a los más pequeños sobre sus derechos. La familia está muy contenta y como ustedes pueden ver, todas las familias de los niños y las niñas que están aquí presentes hoy día, están apoyándonos, así que muy contenta por esa parte igual. Por su parte, los apoderados del establecimiento destacaron este tipo de iniciativas y a la vez reconocer el gran trabajo que realizan como jardín en la comuna. Claro, esto es como básicamente para los derechos de los niños, en realidad para que ellos aprendan igual más o menos lo que tienen como derecho. A estudiar, la familia, la libertad y la promoción igual del jardín, yo la encuentro bien porque aparte ellos se distraen. Entonces ya salieron un ratito del jardín entretenidos para ellos. La verdad que es un jardín súper comprometido con la educación de los niños. Las tías son excelentes, responsables, preocupadas, así que todo viene en el jardín. El Jardín Ayelem ya lleva trabajando 13 años en la comuna y ya comenzó su periodo de matrículas y atiende a niños desde los 3 meses a los 4 años de edad. Padres apoderados, las tías, no es cierto, todos estaban en esta gran labor de promover la importancia de los derechos del niño, lo que fue la Semana de Integra y también la promoción para este hermoso jardín. Hacemos ahora el primer corte, la pausa y ya continuamos con más informaciones. La Comi Completería es un emprendimiento formado hace 3 años y restaurado en su totalidad para ofrecer la preparación de todo tipo de completos. Arcaté del campo, en Loncotoro específicamente, estaba botada en un sitio y un día pasando caminando porque me volví a cerca del lugar donde estaba la combi. Se me ocurrió la brillante idea de poder hacer un carro, un carro de comida. No específicamente una completería, pero estaba ahí la inquietud. Hasta que logré concretar la compra de la combi por un precio muy, muy, muy barato porque ya que la combi estaba igual, un poco deteriorada, ya que estaba la intemperie, entonces logré conseguir el carro y estuve trabajando aproximadamente como un año y medio en ella, acá en Yanquibua. El horario de atención es de lunes a domingo desde las 17 horas a medianoche. Además, cuenta con delivery para no salir de casa con un costo adicional. Tenemos una aplicación, ya que la publicamos en Instagram y Facebook. Ya que se llama el Mi Menú Virtual, en el cual ustedes pueden pinchar el link y es en donde va a aparecer toda la carta en la cual nosotros tenemos. Que básicamente, bueno, la combi, como dice su nombre, es una completería y contamos con dos formatos de completo, que es el más conocido, que es el de salchicha y el otro que es el con carne picada, que más popularmente conocido como el haz. Entonces tenemos esas dos bases de completo, en el cual existen cinco distintos nombres para ellos. Que es el italiano, que es el clásico, que todos conocemos, ¿cierto? Tenemos el kaiser, ya que ese tiene ingredientes de, consta de tomate, chucurú casero y tocino salteado. Posteriormente tenemos el más vendido de acá del carro, que es el loco floqui, que consta de palta, queso mantecoso fundido y champiñón salteado. Ya, ese es el más vendido que tenemos acá y el más popular. Y luego tenemos el zapata, por ejemplo, que ese tiene una base de tomate, queso fundido, ají jalapeño y pepinillo agridulce. Y para terminar tenemos el dicharachero, ya, que ese es el, que es como el más grotesco de los completos que tenemos, que tiene una base de cebolla caramelizada, tocino salteado, queso fundido y aceitunas negras. Reciben pedidos a través del WhatsApp al más 569-76-54-3385 y Facebook e Instagram como La Combi Completería. Pueden retirar sus pedidos en Villa Rucalhue, calle 99, número 181, a un costado de Villa Federico Berner. Los esperamos, trabajamos con productos de calidad, nuestros proveedores son todos locales, productos frescos, ya, carne, salchicha, todo proviene de las cecinas yankihue. Ah, y también agregar que tenemos también, para los vegetarianos, también tenemos salchichas falafel, ya, que durante esta semana vamos a tratar de potenciar un poco más eso, para la gente que no come salchicha ni carne, entonces tenemos falafel como opción y pretendemos más adelante incorporar la carne de soya, para lo que son as. Así que la idea es abarcar a todo el público. Se invita a los vecinos y vecinas a realizar sus compras por las distintas plataformas y disfrutar de la variedad de completos que ofrece La Combi. Esta nota le puede abrir el apetito a cualquiera. Este recetario, entre otros, se presentó con 12 platos de lo que son nuestra cultura mapuche y alemana. Los invito a ver la siguiente nota. En el Auditorium del Edificio Constitorial de la Comuna, se llevó a cabo la presentación del proyecto denominado Rescate y Puesta en Valor del Patrimonio Culinario de Yankihue, el cual nace de la necesidad de resaltar la importancia de las tradiciones gastronómicas de nuestro territorio, considerando que el patrimonio culinario es un elemento de comunicación cultural y en ello se manifiesta tanto a las tradiciones propiamente culturales como la idiosincrasia natural del lugar. Todo tiene su valor, ¿me entiendes? Las comidas ancestrales y las comidas modernas, bueno, los quedamos con lo ancestral porque es más saludable. ¿Se imagina? Hoy día tenemos mucha comida chatarra que a veces uno, por eso se ha perjudicado la vida, porque no tiene a lo mejor conocimiento nomás de cómo usar las cosas que son más naturales. Pero por esta posibilidad que nos dieron acá con este concurso, este proyecto, qué más nos queda decirles que ojalá se siga cultivando porque todavía queda mucho más que entregar, quedan sabores de bebida, licores, conservas naturales que uno puede entregarle a los jóvenes hoy día para que los rescaten también ellos. Claro, bueno, como digo, las recetas son muy baratas, no son recetas caras y es bueno volver de repente a la gente de hoy día, unos que no lo saben hacer y otros que depende, la gente no sabe qué cosas lleva. Por su parte, las autoridades presentes destacaron la realización de este proyecto, dada la importancia de rescatar la cocina de ambos pueblos, que son parte fundamental de nuestra historia como yanquiwanos. La verdad es que es una ceremonia muy, muy bonita, donde yo creo que se cumplió plenamente el objetivo de este programa que teníamos, que era rescatar en parte nuestras tradiciones, tanto mapuches como alemanas, y yo creo que se cumplió en un 100%. Acabamos de terminar la ceremonia con una degustación importante de todos los productos. Ahí vimos, por ejemplo, en el video la sopa de marisco, ya una tradición muy, muy antigua y que la verdad son las cosas que tenemos que tratar de volver a traer, ¿cierto?, a la memoria y a la práctica. Y ese era el objetivo de este programa y yo creo que se ha cumplido con creces. Felicitar también a las comunidades que presentaron su recetario exquisito y como pusieron en un video la señora que estaba preparando una sopa de navajuelas exquisita, ya se rescata lo de antes, me recuerdo a mi abuelita, a mi mamá cuando preparaban esas comidas. Bueno, seguir esto innovando y que nuestras tradiciones no pasen, sino que sigamos rescatándolas. También el alcalde de la comuna, Víctor Angulo Muñoz, aprovechó la instancia para felicitar y agradecer a los servicios y comunidades que ayudaron con la ejecución de este proyecto. Quiero felicitar, ¿cierto?, el trabajo del Departamento de Cultura, de la Municipalidad, agradecer a todos los servicios que hicieron posible llevar adelante este proyecto, como el Ministerio, ¿cierto?, de la Cultura. Y en ese contexto estamos muy contentos. Agradecer, ¿cierto?, a todas las que participaron, que nos pudieron y nos dieron la posibilidad de recibir ya el conocimiento ya de sus tradiciones y eso, la verdad, es que yo lo valoro mucho. Así que agradecerle a todos los que participaron en las diferentes recetas, ya que hoy día lo podemos ver plasmado en un registro, en un libro, y que, por supuesto, va a estar a disposición de nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Este proyecto se presenta con un recetario en el cual se describen 12 recetas culinarias, divididas entre recetas mapuches y alemanas, describiendo paso a paso los procesos de elaboración, además de ser acompañados de material audiovisual de la preparación de estas recetas, y está disponible en las plataformas digitales de la Municipalidad de Yanquiwe. Bueno, una gestión bastante positiva, destacando lo que es nuestra identidad, lo que son nuestros platos, nuestra cocina, algo tan importante dentro de lo que es la idiosincrasia de la gente y de quienes vivimos y viven en la comuna yanquihuana. Felicitaciones, ojalá que esto aprenda. Se llevó a cabo la limpieza de Playa Sector Costanera, organizado por Fundación Legado Chile, junto a su programa Recreá. En esta noble tarea participaron colegios pertenecientes a esta red. Veamos de qué se trata esta nota. En la costanera de la comuna de Yanquiwe se llevó a cabo una jornada de limpieza y recolección de microplástico, actividad organizada por Legado Chile y su programa Recreá, el cual niños de entre 6 y 8 años de edad de establecimientos educacionales pertenecientes a la red participaron de esta actividad. Y bueno, contamos con una red este año de nueve colegios. Años anteriores han habido más que, bueno, por pandemia hubieron dificultades, pero este 2021 han sido nueve colegios los que han estado participando y consta de un programa de educación ambiental que hacemos desde la Fundación o facilitamos desde la Fundación para que cada establecimiento pueda interiorizarlo y aplicarlo en cada una de sus materias porque es totalmente transversal. Si bien son sesiones específicas que se trabaja en la Escuela Naturalista y talleres de reciclaje, cada establecimiento puede adecuarlo a la clase de arte, a la clase de ciencias, ¿no es cierto? Y desde ahí también eso se complementa con estas salidas a terreno al final. Entonces, más que etapas, yo diría, es como parte de uno de los pilares del proyecto. Y estas salidas a terreno lo que hacen justamente es poder poner en práctica, como desde la acción, ¿no es cierto?, todos los conocimientos que han estado aprendiendo durante el año los niños y las niñas. Héctor Álvarez, director de la Escuela Los Volcanes, destaca este tipo de actividades, dado que es una buena manera de llevar a la práctica lo aprendido en las aulas de clases. Tienen que ver con proveer experiencias de aprendizaje en torno a la educación ambiental. Ya no puede ser solo que nosotros eduquemos desde la palabra, sino desde la acción. Y en ese sentido, el que los niños vengan acá, que estén en un espacio, que recojan, que tomen conciencia de eso como una experiencia, nos parece realmente importante. De manera que nosotros, como escuela en particular, en dos, tres, nueve de los volcanes, siempre vamos a estar abiertos y dispuestos a desarrollar estas experiencias significativas con nuestros estudiantes. Recrea nace como un proyecto liderado por Fundación Legado Chile, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo sostenible de la provincia de Yanquihue y dar una solución concreta al problema de la basura, a través de la gestión de residuos y programas de educación ambiental en escuelas. Interesante, nunca se va a terminar esta actividad de estar limpiando nuestro medio ambiente, nuestras playas, nuestro entorno, lo que es también en paralelo otras actividades que realiza nuestro municipio como Patio Limpio y todo lo que vaya en beneficio de nuestro medio ambiente, de mejorar la calidad de vida de la gente y de vivir cada día en un ambiente más sano y más limpio. Sin duda, una política comunal que ya se ha implantado en Yanquihue. Finalmente, nos vamos a la última información para esta presente edición. Una convocatoria se llevó a cabo para dar término al mes del adulto mayor. Se trata de un bingo que fue organizado por la Ilustre Municipalidad de Yanquihue. Vamos a ver esta nota. Alegres, contentos y felices se mostraron los adultos mayores asistentes al bingo organizado por la Ilustre Municipalidad de Yanquihue. Esta actividad se realizó para finalizar el mes del adulto mayor, el cual, tomando todas las medidas sanitarias correspondientes, se pudo disfrutar de una tarde de entretención, donde el juego, el canto y el baile fueron los atractivos que hicieron pasar una tarde alegre a los presentes. Muy bueno, muy bueno para el adulto mayor. Bueno, porque se entretiene, se aburre en su casa, está encerrado con la acción de la peste que hay. Es bueno, muy bueno, me gustó. Lo entretiene. Por lo menos para mí es muy agradable, porque justo los adultos mayores, porque lo pasan un rato divertido, sobre todo los que están medio aislados de todo, entonces esto les sirve para que estén un poco unidos con el resto de personas que nos conocen también. Y eso es bueno. Hay que participar siempre en estas cosas. Estoy muy agradecida de todo. Raquel Barrientos, presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor de la Comuna, destacó la importancia que se realicen este tipo de actividades, dado que ha pasado mucho tiempo en la cual estuvieron encerrados, producto de la pandemia. Muy bonita, linda finalización del mes del adulto mayor, participando la mayoría de los adultos mayores de todos los lugares alrededor, me pareció excelente la idea. Sí, por supuesto, esto nos estaba haciendo mucha falta. Sí, qué bueno que ya podemos lograr de juntarnos acá, pasando todo lo que habíamos pasado. Por supuesto, sí, la gente contenta, porque tanto tiempo encerraditos que no podían salir, así que ahora todos felices, felices de poder empezar a reunirnos nuevamente. Claro que tomando las medidas necesarias que ya todos sabemos también. Por último, el edil de la comuna, don Víctor Almulo Muñoz, comentó que este tipo de actividades son necesarias y son de un beneficio para la salud mental de los adultos mayores y confía en que con responsabilidad se puedan seguir realizando este tipo de eventos. Sí, bueno, primero que todo quiero felicitar a los adultos mayores que han concurrido, cierto, hasta este bingo que hemos organizado bajo todas las medidas de precaución necesarias. Tú puedes ver a todos con sus mascarillas, el tema de la toma de temperatura, el tema del alcohol gel, el listado, cierto, con la distancia necesaria y con el uso de mascarillas. La verdad yo creo que toda actividad se puede realizar. Y quiero felicitar, como te digo, y a nuestros adultos mayores que tanto le han dado a esta comuna, creo que después de tiempos complicados, cierto, como esta pandemia que todavía está junto a nosotros, lamentablemente, son cosas que debiéramos de ir haciendo a la medida de que las condiciones sanitarias lo permitan. Yo creo que es una actividad bonita, que los adultos mayores la han recepcionado de muy buena manera, están todos muy, muy contentos, cierto, de participar en este bingo. Y también quiero felicitar y agradecer el trabajo de los funcionarios municipales, cierto, a las empresas que también contribuyeron con algunos premios, cierto, que quisieron estar presentes, pero por sobre todo desearle a los adultos mayores, cierto, que lo pasen bien, que disfruten esta tarde y que, bueno, vamos a seguir haciendo este tipo de actividades en la medida de que las condiciones sanitarias nos permitan. Y la verdad es que muy, muy contento por ello. Más de 20 premios se entregaron en este gran bingo para los adultos mayores, el cual contó con la presencia de vecinos y vecinas de los distintos sectores de la comuna, tanto del sector rural como el sector urbano. Nadie se podía arrestar de participar en este bingo y más que nada dar término, ¿no es cierto?, a lo que fue este mes del adulto mayor que estuvo plagado de actividades. Ya veíamos otra nota sobre la caminata y distintas otras actividades que realizaron nuestros adultos mayores. Todo esto llevado a cabo desde la alcaldía, por nuestro alcalde, quien es don Víctor Angulo, quien está preocupado de este y otros temas importantes, como es mejorar la calidad de vida a la gente, preocuparse de su salud mental, preocuparse de esos pequeños objetos que son tan importantes como poder de repente disfrutar un buen cartón de bingo, porque ¿quién no ha jugado un bingo alguna vez? Bueno, bien, queremos darle las gracias por la sintonía, queremos agradecerle siempre su preferencia y destacar que estamos, también hemos creado una plataforma especial donde usted puede estar revisando, ¿no es cierto?, las entrevistas que le estamos haciendo a los candidatos a diputados, diputadas, senadores y senadoras para lo que serán las próximas parlamentarias. Gracias, recordemos, próximamente el 21 de noviembre, así que ya nos queda poquito tiempo para que usted también esté atento a esos espacios que nosotros hemos abierto como canal local. Dicho esto, dejamos hasta aquí el informativo Chankihue al día. Gracias por su preferencia. Gracias.